Como tú estás acá presente en medio de comunicación de lugar siempre haciendo el trabajo de cerca lo que estamos haciendo acá en el municipio de Irupana, hemos implementado a partir del día 25 de este mes de junio este control de temperatura que se hizo en los ojos, acá en la tranca de Solacama, pues hermano Juan Carlos, con el fin digamos de controlar las personas que vienen de la ciudad de La Paz, ingresan hacia nuestra población de Irupana y las comunidades también con el fin de dar un control estricto está implementado a la cabeza de nuestro equipo de maquinaria y también intendencia, que se está haciendo el control respectivamente acá más estricto de lo que también los vecinos municipios van incrementando los casos de lo que es COVID-19 coronavirus.